Son los ángeles del cielo Cuando la cruz, delante lleva una luz Delante lleva una luz para alumbrar el camino Para alumbrar el camino Ellos llevan su destino Ellos llevan su destino Con rumbos a Galilea Con rumbos a Galilea Donde la gente se hace Donde la gente se hace Y se quedan admirados Y se quedan admirados En ver dos niños cargando En ver dos niños cargando Al Santísimo Madero En ver dos niños cargando Al Santísimo Madero Al Santísimo Madero